¿Qué tal? Muy buenos días, 6 de la mañana con 31 minutos. Ya estamos arrancando con todos los detalles del pronóstico del tiempo para este fin de semana. Y vemos a continuación la temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Se mantiene en 18 grados. El viento completamente en calma, la humedad con el 98% y la presión atmosférica reportando 1016 milívares. ¿Cómo amanecemos en el área metropolitana esta mañana? Tenemos temperaturas de 14 grados en Cadereyta, en Juárez y en Santiago. En Santiago, en Santa Catarina se registran los 13 grados, García con 15, Escobedo 18 al igual que San Nicolás. Una temperatura un poquito más elevada, reporta Podaca con 20, Guadalupe con 21. Y en San Pedro, al igual que en Monterrey, el valor del termómetro es de 19 grados Celsius. Para el transcurso de esta jornada tendremos condiciones de cielo despejadas, sin posibilidad de precipitación. Un ambiente cálido durante la tarde, la máxima llegando a 26. Por la noche vuelve a descender el termómetro. Hay que recordar que está cruzando un nuevo frente frío. Es el frente frío número 13 de la temporada que está cruzando por el noreste del territorio nacional. Es por ello que tenemos amaneceres frescos y por la noche vuelve a descender el termómetro. La mínima esta noche será de 18 grados. Será un fin de semana futbolero. El día de mañana Tigres se verán las caras contra el América en el volcán. La temperatura a la hora del partido será de 20 grados, sin posibilidad de precipitación. Para que vaya planeando muy bien sus actividades. El domingo juega rayados contra monarcas. La temperatura a la hora del partido, a las 6 de la tarde, será de 22 grados. Esto para el partido de rayados. Y vemos en los siguientes cuatro días qué es lo que nos espera. Condiciones de cielo parcialmente nubladas con bajo pronóstico de precipitación. El martes es cuando llega la posibilidad de lluvia con un 20, un 30% provocado por la llegada de un nuevo frente frío. Este frente frío viene fuerte por lo que se espera un marcado descenso en la temperatura. Lo que es miércoles y jueves estaremos amaneciendo muy probablemente con temperaturas de un solo dígito en el área metropolitana. En lo que nos espera para los siguientes cuatro días serán temperaturas de 15 y 17 grados y máximas de 25 y 28 grados. Nos vamos con imagen de radar. Vemos el paso de este frente frío que ya le comentaba, el frente frío número 13, cómo avanza sobre el noreste y oriente del territorio nacional. Se dirige hacia el sureste mexicano y está aportando presencia de nubosidad, heladas matutinas en las zonas montañosas de los estados del norte, noreste, oriente y centro del país. Además del refrescamiento de las temperaturas por la mañana, por supuesto, y por la noche en estas mismas entidades. De hecho, tenemos también posibilidad de caída de nieve o agua-nieve para la sierra de San Pedro Mártir en Baja California. Es el pronóstico para esta jornada. Vemos también posibilidad de lluvia, lluvia para los estados del oriente y para la península de Yucatán. Estas lluvias vienen fuertes, son fuertes y estarán registrándose en estos sectores, en la península de Yucatán sobre todo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Nos vamos ahora con temperaturas mínimas y máximas. En Hermosillo hoy la máxima llega a 30 grados. En Chihuahua y Ciudad Juárez seguimos amaneciendo con temperaturas de un solo dígito. Juárez esta mañana reporta a los 5, Chihuahua con 9, ya por la tarde las máximas intensifican a 21 y 26. En Mazatrán sigue haciendo calor. La temperatura máxima para hoy llega a 30 grados, con cielos completamente despejados. Y estamos amaneciendo con valores de 20 grados. En Puerto Vallarta 28 la máxima. Acapulco también temperaturas calurosas, máxima de 31. En Guadalajara y la Ciudad de México, cielos despejados, amaneceres muy fríos con temperaturas de un solo dígito. En Guadalajara esta mañana se registra una mínima de 5 y en la Ciudad de México la mínima es de 3 grados. Para Veracruz, temperaturas cálidas, mínima de 20 y máxima que se eleva a 27. En la península de Yucatán, ya le comentaba, posibilidad de precipitación en Mérida y Cancún. No se descarta el pronóstico también de precipitación, por supuesto. Las temperaturas máximas entre 27 y 30 grados. Ya para finalizar, al noreste mexicano, nublados variables, amaneceres muy fríos en algunos puntos. Saltillo hoy amanecemos con 7 grados, Torreón con 10, en Ciudad Victoria 13 grados. Ya en Nuevo Laredo, Matamoros y Tampico, los valores mínimos esta mañana van de 16 a 19 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 40 minutos. Y le presento la siguiente fase lunar que cambia este domingo 3 de diciembre a luna llena. Esto ocurrirá a las 9 de la mañana con 47 minutos. Hasta aquí con mi reporte, volveré en unos minutos más con más información. No le cambie, muy buenos días.